Único en su género en todo el país, el ya tradicional Festival de Cortos continúa batiendo récords, tanto en participación de películas locales, nacionales e internacionales, sino además en convocatoria a directores, productores y público en general. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá y bienvenidos a este Maipú Cortos. Y si me permite, les voy a leer las palabras que había preparado para el catálogo, que todos ustedes lo tienen, y dicen, hemos disfrutado y compartido siete festivales juntos, algo impensado cuando comenzamos a soñar este proyecto. ¿A cuántos lugares llegó esta propuesta? ¿Cuántos decidieron apoyarnos? ¿Y cuántos hemos llegado con este primer festival de cine de cortos de humor de Argentina? Al principio nos vencía la curiosidad, queríamos saber de qué se trataba. Hoy nos encontramos con la ciudad transformada. Cuando se filma, vemos muchas locaciones, gente que transita por la ciudad, vecinos que son artistas. Unos se sueltan a escribir, otros a filmar. Todos crean en el maravilloso mundo de la creciente participación comunitaria. Nuestro reconocimiento es ver las salas colmadas en cada función y la risa sana que brota en el público. A este festival lo pensamos, lo soñamos y lo vemos convertido en un gran éxito y con mucho esfuerzo. Por eso decimos gracias. En primer lugar, al señor intendente que apoyó este proyecto desde el primer momento y es a través de quien logramos concretarlo. A la gente de la asociación Cinema y Pum, que ellos son también quienes están permanentemente en las pantallas. Bueno, además está decirlo a Raúl. A todo el equipo de trabajo, de cultura, de las otras áreas involucradas. También quiero agradecer, como les decía, a la comunidad en general. Porque hoy son ocasiones, vemos aquí el comercio, cómo transita la gente en nuestra ciudad y qué decirle de las capacitaciones que se han ido dando a lo largo de estos años. Recordaba la primera capacitación, creo que fue en el año 2008, cuando Raúl nos propone de traer a la gente de cine con vecinos. Ese cine con vecinos que se trasladó aquí, en esa capacitación y que posteriormente la presentó al Inca y hoy ese proyecto es Inexpress y que está recorriendo no solo a Argentina, sino al mundo. Y nosotros lo tomimos primero. Es también una alegría y un orgullo para nosotros. En esta forma, si me permiten, este año también la primera capacitación fue junto a Fabio y Julio, que creo que surgió algo magnífico que se verá en estos días. La segunda capacitación de este año fue en animación, con la gente de Trace and Animation, que ahora están Raúl. Están en Bélgica también y Bulgaria presentando cortos que vimos acá en el público y que han sido premiados. Ellos también hemos realizado un trabajo importantísimo que creo que nos va a sorprender a todos en animación. Pero también decirles porque he participado y he estado acompañando a la gente lo rico, enriquecedor, lo sano, de compartir junto a todos los vecinos y la gente que realiza estas proyecciones, estos cortos, la solidaridad y compañerismo, la buena onda, la buena energía que se genera. Y con el último taller que hicimos junto a Javier de María, surgió, además de ser un taller excelente de guión, que todos han quedado sorprendidos, pero una propuesta que a mí me parece que jamás creíamos que en Maipú se iba a lograr hacer una miniserie. Y sí, señores, hemos dado el puntapié inicial, se ha ido generando esta buena energía y en Maipú ahora surge un proyecto que ya se está filmando en nuestras calles, en nuestra ciudad, denominado Bienvenido a Maipú, y que también los actores son la gente de Maipú, la gente de Hacelo Corto. Hoy tengo una intriga, Javier. Vos sabés que me invitaron a participar en la filmación. No pude por diversos motivos, pero vos sabés que hoy me encuentro con la novedad que en todos los actores van muriendo. Así que, qué significativo eso que quería que participara, ¿eh? La verdad que me han generado ciertas dudas. Es el secreto. Bueno, sí, esto se lo quería comentar y decirles que tiene que ser un orgullo como Maipú y puede ser todo esto que se va generando aquí. Si me permite, les quería decir en las últimas palabras, que creo que es esto, decir gracias a todos, también a los comercios que nos están acompañando en esta oportunidad, al señor Rodolfo Moreto, David Acosta, Cosmético Yigot, y muy especialmente al Inca. Este año tenemos un aporte económico importante del Inca y es bueno recordarlo y recalcarlo. Quiero decirles a todos, gracias a todos los que lo hacen posible, a quienes confían en nosotros, a los que día tras día están dando su esfuerzo para lograr este éxito que lleva el nombre de nuestra ciudad a diferentes lugares del mundo. Sí, Pericles estuvo en París, ha recorrido el mundo y fue presentado por el municipio de Maipú, la Secretaría de Cultura y lleva el nombre de Maipú a lugares muy lejanos. Quería decirles estas últimas palabras, estas obras se ven, son un testimonio que quedan. Yo me emociono profundamente porque ahí está mi papá en Pericles y siempre digo, estos son los testimonios que nos quedan en estas filmaciones, nos quedan los documentos de los edificios, de la vida que transcurre en un pueblo. Por eso es muy importante todo lo que están haciendo la gente que filma, la gente que nos apoya y confía en este festival. El deseo de todos es que pasemos un momento muy grato, con alegría y disfrutar del buen humor con todo corazón. Por eso simplemente quiero darles la bienvenida y decirles a disfrutar con todo y la risa nos acompaña. Gracias.